La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Dios los bendiga, ¿cómo están queridos hermanos? Una vez más. Entonces, aquí estamos a través de este medio para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como veníamos hablando durante esta serie que comenzamos hace unos días atrás, basada en el libro de Apocalipsis, pensando en el libro de Apocalipsis como un libro de esperanza y no como un libro de mensajes ocultos, de figuras que dan miedo, mensajes que no entiendo. Pero estamos detrás de este precioso libro con la seguridad que es la revelación de Jesucristo. Algo que mismo el Señor Jesucristo nos está revelando, nos está dando de una manera para que la podamos entender de una manera amplia. Y salir de este lugar o salir de este estudio con la seguridad de que es una palabra de esperanza, de fe, de gozo, de ánimo para nosotros. La semana pasada habíamos estado hablando sobre el primer capítulo de Apocalipsis. Y este terminaba diciendo en los últimos versos, escribe las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser después de estas. Hoy, quiero que la semana pasada vimos o estuvimos basándonos en las cosas que has visto, las cosas que estás viendo, que has visto antes, que estás mirando. Pero ahora es las cosas que son ahora, que están sucediendo en este momento. El título de este estudio para hoy es Aquel que bien atiende, bien aprende. Encierra mucho esta frase, aquel que bien atiende, bien aprende. La importancia de prestar atención, de estar atento con todos los sentidos puestos para poder aprender bien. Si nosotros estamos frente al aula de estudio, o estamos frente a una predicación, o estamos frente a un estudio bíblico, o en cualquier situación, si nosotros estamos pensando en otra cosa cuando estudiamos o cuando leemos, obviamente no vamos a poder aprender lo que el maestro tiene, lo que el programa tiene, y en este caso lo que la Biblia tiene para nosotros. Nos cuesta, hay que ser sinceros, que nos cuesta a veces mantenernos enfocados en un tema. Nos gusta a veces pensar y mirar un poco hacia los costados. Mis hermanos, yo les animo a que hoy estemos frente a este texto de Apocalipsis capítulo 2 con este concepto, quien bien atiende, bien aprende. No creo que la razón de escribir este libro sea para que usted y yo no comprendamos lo que está hablando. Hay cosas mucho más importantes que tenemos que tratar de leer y tratar de ver. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis básicamente va a hablar de esta carta a las siete iglesias, iglesias que hoy ya no están más, iglesias que estaban en Asia Menor, que ahora están lo que corresponde a la actual Turquía. ¿Y qué podemos aprender de esto? Yo siempre decía a mis hermanos que de lo bueno y de lo malo siempre tenemos cosas que aprender. En algunos casos, cosas que no debemos hacer y cosas que tenemos que imitar. Y hoy también, si usted va a leer estas siete iglesias, estas siete cartas del Apocalipsis, usted va a encontrar que hay virtudes, hay cosas buenas que hay que imitar e identificarnos también con muchos de los errores que ellos tuvieron, que ellos cometieron, que nosotros también podemos cometer. Algunas de las cosas que caracterizan las cartas es que cada una de estas tiene un destinatario. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Teatira, en distintos lugares. Son cartas a las siete iglesias. Cuando el texto está hablando de los siete candeleros, dice son las siete iglesias. Cuando habla de las siete estrellas, son los siete ángeles, los siete pastores, los siete líderes de la iglesia, los mensajeros. Y en general, podemos rápidamente hablar de que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, es una iglesia que trabaja arduamente, pero había perdido su primer amor, ese amor de inicio, ese amor es lo más importante. La iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida que sufría pobreza y el martirio. Pérgamo, una iglesia viviendo en medio del trono de Satanás, una ciudad idólatra, corrupta, pero una iglesia que también se había corrompido. La iglesia de Teatira, una iglesia también corrupta, una iglesia que, en el mismo texto dice que es una iglesia que fornica con la profetisa Jezabel. Sardis, la iglesia que tiene nombre de que está viva, pero está muerta. Filadelfia, la iglesia, el amor fraternal, aquella que soporta pacientemente el dolor, el sufrimiento. Y la Odisea, la última de las iglesias, aquella que le dice que es tibia, cuya fe no es ni fría ni caliente. Otra característica que tiene este texto es que todas las cartas giran en torno a algunas frases en común. Y una de esas es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que yo de una manera parafrasear, dije, o nombré el título de este estudio, quien bien atiende, bien aprende. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También le dice otra cosa, yo conozco tus obras. Él sabe exactamente lo que está haciendo cada una de las iglesias. Y hay una promesa, que es el que venciere. Continuamente en las siete va a decir, el que tiene oídos para oír, que oiga el Espíritu. El que tiene oídos va a estar diciendo continuamente, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y va a repetir continuamente el que venciere, el que venciere, el que venciere. Para que usted y yo nos demos cuenta de algunas cosas. Una, tenemos que prestar atención, abrir nuestros oídos espirituales. Escuchar lo que el Señor le dice a las iglesias, porque tiene algo para decirme a mí. Y así también, como le dice a las iglesias, yo conozco tus obras. También nos dice a nosotros, hey, yo te conozco perfectamente. Conozco lo que haces a la luz y en la oscuridad. Lo que haces con la puerta cerrada o lo que haces con la puerta abierta. Lo que haces en tu casa o lo que haces en el trabajo o en el estudio. Yo sé exactamente. No hay nada que esté escondido para mí, dice el Señor. Pero también dice al que venciere. Si tú te mantienes firme, si tú te mantienes con la vista al frente, siguiendo al Señor, tú tendrás victoria. Tú tendrás victoria. No vamos a detenernos en todas las cartas o en todas las iglesias, pero vamos a detenernos en la primera y la última, tal vez para dar un panorama de la realidad de nosotros mismos. A la iglesia de Éfeso, creo que era una iglesia que era una ciudad muy religiosa, una ciudad corrupta culturalmente, muy rica culturalmente, considerado el templo de Diana que estaba allí como una de las siete maravillas del mundo antiguo, una ciudad pagana, una ciudad económicamente alta, muy fuerte. Es más, si leemos un poquito el libro de Hechos, vamos a ver que Pablo allí permaneció más de dos años compartiendo, más de tres años, perdón, compartiendo la palabra del Señor. Y Jesús va a decir dos o tres cosas que yo quiero que te encuestamos atención. Él va a decir, Esto dice el que tiene las siete iglesias en su mano y se pasea en medio de los siete candeleros. Él nos tiene en su mano, en su diestra. En sus manos estamos. Es muy importante que usted y yo recordemos que estamos en la mano del Señor. También que Él se pasea, que Él está entre nosotros. Jesús le dice, yo conozco, sé cuánto trabajas, sé que eres perseverante, sé que eres celoso, pero hay algo que tengo contra ti. Hay un problema en ti. A pesar de todo lo bueno que puede haber, hay algo que dejaste. Dejaste tu primer amor. Eres una iglesia que se preocupa por la palabra, por la doctrina, que se preocupa por hacer bien las cosas, que se preocupa por la ciudad, se preocupa por la social, pero no te preocupas por lo más importante, que es amar al Señor con todo tu corazón. Y le dice, te has enfocado tanto en el trabajo que has perdido lo más importante. Pero hay un plan, hay una manera de salir de este pozo, de esta caída. Recuerda, mira hacia atrás. Recuerda el amor de Dios. Recuerda el amor que había hacia ti, como tú amabas. Y arrepiéntete. Cambia de dirección. Decide empezar a hacer las cosas correctas. Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer las cosas que antes hacías. Restaura lo que has lastimado, lo que se ha roto. Vuelve a lo básico, las primeras cosas. El Señor viene y hay que, vamos a rendir cuentas. Hay una recompensa si te mantienes firmes. Hay un desafío a la obediencia. Hay una promesa del Señor. A la última de las iglesias le va a decir, a la odisea, es decir, tu vida me enferma. Eres una iglesia que enferma el corazón, bueno, casi directo diríamos el estómago del mismo Señor. Porque no eres ni frío ni caliente. Dices que te vistes y estás totalmente desnudo. Orgulloso de lo que tienes y no tienes nada. Vivían en una de las ciudades más opulentas. Podemos decir que la odisea era el centro de la moda de ese entonces. Ellos producían una ropa muy cara, muy costosa, muy preciosa. También era un centro médico muy, muy importante. Y contra eso Jesús les va diciendo, estás en el centro de la moda, pero vives desnudo. Estás en el centro de la medicina, pero estás ciego, estás enfermo. Tú te crees que estás bien, pero estás mal. A veces nosotros nos vemos de una manera, pero el Señor nos ve tal cual somos. Tal cual somos, totalmente tibios. Inútiles. Inútiles. Pobres. Lijos del Señor. Ignorantes, sin entender. Y el Señor nos dice, yo te animo que hagas tesoro en la tierra. No te hagas tesoro en la tierra, donde la polilla y el olín corrompen, sino donde haz tesoros en el cielo, dice Mateo. Busca al Señor. Ponte vestiduras blancas. En lugar de sentirte orgulloso, siéntete humilde delante del Señor. Compra las cosas que valen la pena, que tienen que ver con los tesoros en los cielos. Unas promesas más grandes que aparecen en la Biblia, que le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si abres la puerta, te sentarás con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué preciosa promesa. Por eso, mis hermanos, yo te animo a que tú hoy reflexiones en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y leas estas cartas, enviadas a las iglesias, que son cartas para ti y para mí. Hay cosas que tenemos que imitar y cosas que tenemos que dejar de hacer. Por eso, como decíamos al principio, el título de este estudio es Quien bien atiende, bien aprende. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de instrumento en español, aquí en la ciudad de Baton Rouge. Y los invitamos todos los domingos a partir de las 10 y 30 de la mañana a un servicio precioso, poderoso, de estar juntos en la presencia del Señor. Donde hay familia, donde hay amigos, donde hay jóvenes, donde hay adultos, donde hay niños. Donde todos adoramos al Señor, disfrutamos de la presencia del Señor y escuchamos palabra de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al alir el nuevo día Cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador Señor, que alabo entre los perros y canto entre naciones Cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar pero a la vez te haya el sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión siempre aquí en la 91.9 Radio Amor 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 Amor